por sus siglas en otro. Me es grato presentar al doctor Víctor Gojofman, secretario técnico del Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y director general de Ordenamiento Territorial de la CEDATO. Y al senador Víctor Osvaldo Fuentes Solís, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda. Quien nos dará la bienvenida. Adelante. Muy buenos días a todos. No sé si se escucha bien. Se escucha bien. Gracias. Senador, tienes apagado tu... Está prendido, ¿no? Aquí me parece prendido. Ahora sí, escuchamos. Gracias. Gracias. La convocatoria de este día tiene como objetivo principal desarrollar una reunión virtual de trabajo con el director general de Ordenamiento Territorial de la CEDATO, el doctor Víctor Hugo Gojofman Aguirre, para presentarnos la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, por sus siglas ENOT, en ocasión del proceso de consulta que establece el artículo 25, fracción 2, de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Sean también bienvenidos el doctor Daniel Fajardo Ortiz, subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, el arquitecto David Cervantes Peredo, subsecretario de Ordenamiento Territorial y Agrario, el maestro Javier Garduño Arredondo, titular de la Unidad de Planación y Desarrollo Institucional. Sean todos ustedes bienvenidos. Les comparto que el cumplimiento a nuestra orden del día que les ha sido circulada con puntualidad al término de las intervenciones de los funcionarios que nos acompañan y viviremos un espacio para preguntas o comentarios. Quien así lo desee puede solicitarlo mediante el chat que integra o que incluye esta misma plataforma. La tarea de comentarles de todas formas el orden del día. En el primer punto es el registro de asistencia que ha concluido. En el segundo punto, la participación de un servidor como presidente de la comisión. En tercero, palabras de introducción sobre el proyecto de la estrategia por parte de Víctor Hugo Hoffman, desde el secretario técnico del Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, mensaje al subsecretario de Desarrollo Urbano, Daniel Fajardo Ortiz, mensaje al subsecretario de Ordenamiento Territorial, David Ricardo Cervantes, presentación del proyecto de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, titular Javier Carduño, titular de la Unidad de Planación y Desarrollo Institucional de la SEDATU, y Víctor Hugo Hoffman. Participación de las senadoras y senadores hasta por tres minutos. Agradecimiento y mensaje de cierre de Víctor Hugo Hoffman, mensaje de cierre del presidente del Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano, y secretario de Desarrollo Agrario y Territorial, el doctor Román Meyer Falco. Con mayor preámbulo, cedo la palabra al doctor Víctor Hugo Hoffman Aguirre, quien nos dará unas palabras de introducción sobre el proyecto de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial. Tiene usted el uso de la palabra. No se activen. Buenos días. Muchas gracias por su presencia, por su tiempo, sobre todo para mostrarles el proyecto de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, que es un proyecto de un instrumento de ordenamiento territorial que establece la política nacional de ordenamiento territorial y que, a diferencia de otros instrumentos, está previsto para un horizonte de 20 años. Nosotros, basados en lo que establece la Ley General de Asentamientos Humanos, contemplamos el tener una presentación del proyecto de la Estrategia a través de… Permítame un momento, por favor. Permítame un momento, por favor. Pretendemos, prevemos, tener la presentación del proyecto de la Estrategia con ustedes como Congreso de la Unión. Por la tarde lo tendremos con los diputados. Y en el transcurso de las últimas tres semanas se tuvo con los Consejos Estatales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de las 32 entidades. Y de inicio se detonó el proceso de la consulta con el Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. En este sentido, consideramos que es un instrumento que va a contribuir en mucho para direccionar la Política Nacional de Ordenamiento Territorial y la participación de ustedes como legisladores es imprescindible para poder darle forma, tomar en cuenta sus opiniones, sus recomendaciones y de esta manera poder consolidar este instrumento. De mi parte, agradezco mucho su atención, su presencia y su tiempo y regreso la palabra a la maestra de ceremonias. Muy amables. Palabra. Pido la palabra, por favor. Agradecemos mucho las palabras de Víctor Hugo Hoffman, Secretario Técnico del Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Asentamientos Humanos, ordenamiento... ... ... ... Doctor Víctor Hugo Hoffman Aguirre, Secretario Técnico del Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial y Director General de Ordenamiento Territorial. A ver, si me permiten, por favor, porque... Sí, les comento rápido. Les pedimos cinco minutos porque tenemos un problema de conexión debido a que tuvimos un cambio de edificio y ahorita lo estamos arreglando cambiándonos de sala. Entonces, por atención a ustedes, nos vamos a cambiar de sala. Les pedimos estos cinco minutos para tener una buena conectividad y le regreso la palabra a la senadora Marta Lucía en lo que generamos este cambio de espacio. Muchas gracias. Agradecemos sus comprensiones. Doctor Hugo, mire, antes de que hagan el cambio de sala, a mí me parece que es muy mala la convocatoria. No hay una convocatoria como la que debía de haberse, por lo menos confirmado, por parte del presidente de esta comisión. A mí me parece una falta de respeto al extraordinario programa que están ustedes presentándonos. Por lo que a mí respecta, a mí me parece que debíamos de tener una nueva convocatoria. Es extraordinario este proyecto. Estamos compañeros, dos compañeros de Morena, una compañera de Movimiento Ciudadano y nadie del partido del presidente, ni tampoco mis compañeros y compañeras de Morena. Yo llamaría al respeto y a que se haga una mejor convocatoria. Si va a ser por Zoom, que la hagamos por Zoom, pero que haya una mejor convocatoria. Esto lo tienen que conocer no solamente... ¿Sí me están escuchando o no? Porque ya me quitaron el sonido. ¿Sí me están escuchando? Ya se lo regresaron el sonido, senadora. Bueno, pues no sé en dónde... Perdón, Víctor. Ya me lo quitaron. Me lo quitan y me lo ponen. Me lo quitan y me lo ponen. ¿Ya? Ya no me lo quiten, por favor. Lo único que pido es que se reagende esta reunión por respeto a Sedatu, por respeto al proyecto que se está realizando y porque además es una mala convocatoria. Y creo yo que tendríamos que tener por parte del presidente una llamada a cada uno de los senadores y senadoras porque se supone que es una comisión conjunta y estamos tres senadores y senadoras. A mí me parece que el esfuerzo de Sedatu para presentarnos todo esto a la senadora Kempis, al senador Bush, al senador presidente y a su servidora me parece que podría ampliarse a mayor presencia. Es una falta de respeto por parte de quienes no están aquí para presentar este extraordinario proyecto. Yo pido que se reagende. Ya me lo quitaron otra vez, el sonido. Yo estoy de acuerdo con la señora Malum Michet para que se reagende. Y me lo quitan. Me quitan el sonido. No me lo quiten. No me quiten el sonido. Bueno. Yo propongo que se reagende esta reunión. Y ya hiciste tu punto verde, senadora. Gracias. Buenos días de nuevo. Muchas gracias por su comprensión. Aquí nada más aclarar que esta sesión se llevó a cabo en este día, en esta hora, abriendo establecido comunicación con suficiente anticipación con el presidente de la comisión. También es importante mencionar que desde la mesa directiva del Senado se hizo la asignación a esta comisión para atender el proyecto de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, la cual en los próximos 25 minutos será presentada. Y después generaríamos, como teníamos previsto y habíamos platicado en su momento con el senador Víctor Fuentes, el dejar un espacio para conocer sus participaciones. Entonces, bueno, en ese sentido se recibió todo el apoyo del senador, presidente de la comisión. Y si ustedes gustan, ya están todos ustedes conectados. Podemos presentar en este momento el proyecto de la estrategia. Y si no tienen inconveniente, damos comienzo con él. Por favor. Gracias. A ver, ahí me escuchan, ¿verdad? Don Víctor Hugo, no sé si me puedan habilitar el micrófono y si me escuchen ahí bien. Nomás comentarles que esta presidencia emitió las convocatorias en tiempo y forma, conforme está establecido en nuestros lineamientos. Tenemos la recepción de todas ellas en las oficinas de todos los senadores. Y es un acto de responsabilidad de cada uno si atiende lo que son sus obligaciones. Aquí en el Senado, lamentablemente, es muy continuo que no haya corum en muchas comisiones en las que yo integro es algo muy normal cuando no hay temas que sean de gran prioridad del grupo mayoritario. Entonces, yo como presidente lo que le puedo decir es que se emitieron las convocatorias en tiempo y forma y que al menos por la presidencia no hay ningún problema en continuar con la reunión. Como usted, que tampoco habrá ningún problema de parte de la Secretaría en hacerles llegar a otros senadores que por alguna razón no pueden estar presentes de información que ellos requieran de ustedes. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, en ese sentido, daríamos comienzo con la presentación del proyecto de la Estrategia Nacional y terminando esta presentación cederíamos la palabra para que nos puedan dar sus observaciones y recomendaciones al respecto. Bueno, buen día, ¿me escuchan? Buen día. Bueno. Sí, te escuchamos, senador Alejandro. Oye, nada más, perdón, antes de iniciar, yo quisiera retomar lo que expuso la senadora Malumichet y creo que el sentido de lo que ella expone es con respeto a lo que van a presentar y lo que representa la Sedatu. No lo hace en otro afán y coincido de que si hubiera la posibilidad donde estuvieran todas y todos presentes sería todavía de mucho mejor impacto y tuviera, nos ayudaría mucho más a la comisión para ver lo que está haciendo la Sedatu y tomar decisiones en lo venidero y apoyar este programa. Pero en fin, es yo nada más retomando eso y yo lo que opine y vote la mayoría estaré de acuerdo. Es cuanto. Muy bien, muchas gracias. Comenzamos con la presentación. La siguiente, por favor. ¿Qué es la ENOT? La ENOT es la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial en sus siglas ENOT. Se plantea como el instrumento rector que, bajo un enfoque sistémico, configura la dimensión espacial y territorial del desarrollo en México. en un horizonte de mediano y largo plazo hacia el año 2040. Como pueden observar, el Sistema General de Planeación tiene a la cabeza la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial. Este instrumento que, como se ha mencionado, tiene este horizonte de 20 años para poderse implementar y en ese lapso también tiene la posibilidad de irse actualizando. Bajo él, se tiene el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Después, a nivel de una escala territorial, se tienen los Programas Estatales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, los Programas de Zonas Metropolitanas y Conurbaciones, los Planes y Programas Municipales de Desarrollo Urbano y los Planes y Programas de Desarrollo Urbano Derivados. Como marco de referencia o como estructura del ENOT, esta tiene cuatro componentes o capítulos. El primero es el marco de referencia, por otra parte está el sistema nacional, refiriéndose al estado actual y las tendencias, se tiene la estrategia, se tienen los mecanismos para la implementación, evaluación y seguimiento. La siguiente, por favor. Como marco de referencia, se tienen los principios. Los principios del ENOT parten de reconocer a las personas en el centro, de procurar la justicia socioespacial, de reconocer al diálogo y a la participación abierta e informada, de respetar los derechos de los propietarios ocupantes legítimos y sujetos agrarios, contempla el derecho acceso, el derecho de acceso libre y seguro a cualquier espacio público, busca conservar, proteger y restaurar los ecosistemas naturales, busca el reconocimiento a la autodeterminación de pueblos y comunidades indígenas y de esta manera estos son los siete principios que son la base conceptual de lo que es el ENOT. Por otra parte tenemos el segundo componente que se refiere al sistema nacional territorial compuesto por el estado actual y sus tendencias. La siguiente por favor. Este sistema está compuesto a su vez por varios subsistemas o sistemas de otro índole o de otro ámbito como es el sistema natural la siguiente el sistema social económico y de gobernanza la siguiente el sistema de asentamientos humanos e infraestructura adelante y de aquí tenemos el sistema dentro del sistema de asentamientos humanos e infraestructura tenemos los sistemas urbanos rurales y las macro regiones los sistemas urbanos rurales tal y como lo establece la ley general de asentamientos humanos ordenamiento territorial y desarrollo urbano se conforman a partir de una regionalización funcional esta regionalización funcional tiene su origen en un modelo de interacción entre asentamientos humanos y se basa en flujos de personas productos y servicios entre estos asentamientos humanos posteriormente se consideran sus áreas de influencia y así se han delimitado los sistemas urbanos rurales en función de las características en común de estos sistemas urbanos rurales y al integrarlos entre sí conformamos las macro regiones que abarcan todo el territorio nacional como pueden ver en el mapa que se muestra de la república mexicana en la parte superior izquierda con un tono marrón tenemos la región noroeste seguida por la región norte centro en color azul marino después en un color amarillo limón tendríamos la macro región sureste noreste perdón al sur de ella tenemos la región en color magenta centro occidente y al sureste de la región centro occidente tenemos la región centro finalmente al oriente de la región centro tenemos la región sur sureste de esta manera estas macro regiones como he mencionado abarcan toda la superficie del territorio nacional por otra parte tenemos en este segundo componente el punto 4 que son las macro tendencias globales y de la población nacional la siguiente por favor ya después tenemos el tercer componente que es uno de los elementos esenciales que es precisamente la estrategia la siguiente por favor esta estrategia contempla como uno de sus primeros o principales elementos el futuro deseable este a su vez está estructurado por nueve aspectos potenciales y de oportunidad para el desarrollo del país así como 24 metas que permiten dar seguimiento y cumplimiento a la estrategia nacional de ordenamiento territorial la siguiente por favor después también en el futuro deseable estos nueve aspectos potenciales y de oportunidad para el desarrollo del país mencionaremos algunos de los más relevantes sobre todo por cuestiones de tiempo y en ese sentido tenemos el crecimiento del mercado interno y la fuerza laboral la riqueza social cultural económica y ambiental los recursos naturales y la biodiversidad el potencial para el desarrollo turístico como algunos de los más representativos de estos nueve aspectos potenciales luego tenemos las 24 metas de la ENOT entre ellas por mencionar y por cuestiones de tiempo también alguna de las más relevantes está bienestar está salud universal está equidad en la propiedad social está economía local se tiene también comunidades sostenibles e instrumentos para la gestión de riesgos insisto entre los más representativos de los 24 de las 24 metas de la ENOT por otra parte se tienen los ejes nacionales los objetivos prioritarios y los lineamientos generales la estrategia se estructura a través de tres ejes nacionales 10 objetivos prioritarios 53 lineamientos generales y 324 lineamientos regionales es importante mencionar que estos 324 lineamientos regionales se subdividen o están compuestos y derivan de los 20 sistemas urbanos rurales que se tienen en el territorio nacional de tal forma que cada sistema urbano rural tiene en promedio 16 lineamientos regionales que buscan junto con los anteriores orientar las acciones sectoriales intergubernamentales e interinstitucionales de los diversos sectores del estado mexicano la siguiente por favor entre los ejes nacionales objetivos prioritarios y lineamientos generales el primer eje el eje uno es el que se refiere a la estructuración territorial este eje uno relativo a la estructuración territorial se compone por tres objetivos prioritarios por una parte fortalecer la complementariedad y sinergia los asentamientos humanos atendiendo a la estructura y el funcionamiento del sistema por otra parte como segundo objetivo prioritario está identificar los sitios más adecuados para el mejor aprovechamiento de la función social y económica de la infraestructura y los equipamientos estratégicos como tercero se tiene fomentar regular y proteger los ecosistemas atendiendo su potencial y sus vínculos con el espacio socialmente construido la siguiente por favor después tenemos el eje nacional 2 que se refiere al desarrollo territorial este segundo eje se refiere como objetivo a procurar la igualdad socioespacial con mejorías en el bienestar con un enfoque de derechos humanos y respeto a los pueblos indígenas y afromexicanos promueve un modelo físico espacial más equilibrado con desarrollo económico y con acciones de inclusión socioeconómica y cohesión territorial por otra parte busca recuperar cuidar y usar de manera sostenible los ecosistemas para asegurar sus servicios ambientales actuales y futuros promueve las acciones de prevención mitigación adaptación y remediación ante los efectos ocasionados por el cambio climático la siguiente por favor el tercer eje es el relativo a la gobernanza territorial la siguiente este está compuesto por tres objetivos prioritarios entre ellos está el conformar espacios de diálogo coordinación y concertación entre órdenes de gobierno y los sectores de la sociedad también busca orientar programas sectoriales regionales y especiales con los instrumentos de planeación territoriales de los diferentes órdenes de gobierno con un enfoque de federalismo cooperativo en tercer lugar como objetivo prioritario se tiene incorporar los lineamientos generales en los planes y programas de ordenamiento correspondientes en todas las escalas del sistema nacional territorial la siguiente por favor y aquí tenemos la estrategia la la enot por sistema urbano rural la siguiente y aquí el documento está compuesto por fichas fichas en donde cada una de ellas se refiere a un sistema urbano rural en este caso tenemos el sistema urbano rural sureste 3 el cual por mencionar simplemente algunos ejemplos de metas tenemos y menciono cuatro de ellas el reducir la proporción de población que vive en condición de pobreza disminuir la proporción de población con carencia de acceso a la alimentación aumentar la producción agrícola sin necesidad de expandir las tierras agroproductivas reducir el porcentaje de población con rezago de acceso a servicios de salud como pueden observar estas cuatro metas están vinculadas en la parte inferior izquierda con los objetivos de desarrollo sostenible estos objetivos los pueden identificar y los pueden relacionar a partir de los colores que tienen por una parte las metas y por otro lado los cuadros relativos a los objetivos de desarrollo sostenible la siguiente por favor también tenemos las fichas de los lineamientos regionales estos valga la redundancia se alinean con el eje nacional y lo podemos identificar en el extremo izquierdo donde en la columna en la primer columna se indica con qué eje nacional se alinea en la segunda columna que pueden ver en este momento en color verde podemos identificar cómo se alinea con un objetivo prioritario y en la tercera columna cómo se alinea con un lineamiento general la siguiente por favor ahora hablaremos de los mecanismos para la implementación evaluación y seguimiento de la estrategia nacional de ordenamiento territorial entre estos mecanismos los tenemos por una parte los normativos entre los cuales es imprescindible que el ENOT se someta a consulta y se publique en el diario oficial de la federación tal y como lo establece la ley general de asentamientos humanos ordenamiento territorial y desarrollo urbano y aquí reitero la ley general prevé que sea una consulta a tres grupos a los tres grupos que mencionaba de inicio que son el consejo nacional de ordenamiento territorial y desarrollo urbano los consejos estatales con los cuales se tuvo consulta en las anteriores cuatro semanas y ahora se tiene la consulta con el congreso de la unión con ustedes como senado y por la tarde se tendrá con los diputados y se tienen también mecanismos para su implementación de coordinación y participación en donde se busca fomentar la coordinación interinstitucional vertical y horizontal para asegurar la implementación del ENOT y financieros que buscan vincular programas de trabajo estrategias y recursos en torno a sus lineamientos generales y regionales la siguiente por favor están estos mecanismos de evaluación y seguimiento están dirigidos hacia la construcción y o consolidación de un sistema de información territorial con indicadores suficientes y sintéticos que expliquen el nivel de cumplimiento del ENOT la siguiente entre los indicadores de seguimiento identificamos los de consolidación de ciudades compactas los de superficie de bosques selvas y manglares y los de vivienda adecuada así como el relativo a los municipios con sistema de información territorial vinculado a la toma de decisiones estos son los cuatro indicadores de seguimiento que estamos proponiendo y que también estamos evaluando a nivel de lo que es este proyecto junto con las observaciones que probablemente ustedes nos hagan y que hemos recibido también de los consejos estatales la siguiente por favor y bueno finalmente terminaríamos compartiéndoles esta idea que es un principio por el cual nosotros promovemos y queremos en equipo con ustedes desarrollar esta estrategia nacional de ordenamiento territorial teniendo sobre todo esta idea que busca lograr un territorio más humano más justo y ordenado agradecemos mucho su atención y ahora regreso la palabra al senador Víctor Fuentes para que a su vez nos haga favor de ceder la palabra con los diferentes senadores que quieran tomarla y comentar al respecto listo el siguiente punto del orden del día no sé si quieran que nosotros le hemos continuado a continuación o bien sea la maestra de ceremonias de la secretaría como ustedes lo dispongan yo no tengo ningún problema pero nos habían comentado que de parte de la secretaría iban a llevar las etapas de la reunión muy bien entonces lo retomamos en ese sentido con mucho gusto y pediríamos por favor que en un lapso no mayor a tres minutos los senadores que nos quisieran dar su opinión al respecto del proyecto de la estrategia nacional de ordenamiento territorial nos lo manifestaran a través del chat bien ahora daríamos la palabra a Víctor Osvaldo Fuentes Solís para escuchar sus comentarios y opiniones respecto al proyecto gracias nuevamente agradecerle su disposición sabemos que es una parte del proceso de la propia ley de estos mecanismos de consulta yo primero quisiera dar una reflexión antes de algunos comentarios puntuales o que hemos observado en este planteamiento ciertamente se avanzó mucho con esta ley general pero aún así sentimos que carece de suficientes herramientas o mecanismos para generar obligatoriedad especialmente en los territorios municipales para la aplicación de este plan el 115 sigue siendo muy poderoso muy fuerte difícilmente un municipio después aunque sea de esta labor de consulta que se tendrá que hacer también con ellos si no quisiera adoptar este planteamiento que considero muy adecuado oportuno sensato y responsable pues a nuestro juicio pudiera ganar cualquier controversia constitucional el 115 sigue siendo un artículo que le da todas las potestades al municipio en materia de uso de suelo y en materia de construcción entonces creo que valdría la pena evaluar y es necesario hacer algunos ajustes para aprovechar la vuelta de estas semanas de estos meses a manera de fortalecer la capacidad del planteamiento que se está desarrollando pero bueno voy ya directo a nuestras operaciones después de analizar el proyecto de estrategia nacional de ordenamiento territorial 2040 se reconoce el trabajo y los esfuerzos realizados para construir el contenido de la estrategia nacional la cual se encuentra en armonía con el ordenamiento jurídico nacional y especialmente con los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano el análisis quiero destacar los esfuerzos para proporcionar justicia socioespacial con mejorías en el bienestar y con un enfoque en derechos humanos así como el respeto a los pueblos indígenas y afromexicanos con la intención de contribuir a un perfeccionamiento de la estrategia de ordenamiento territorial considero necesario reforzar la promoción de los usos de suelo mixto en el tejido habitacional a fin de distribuir de forma policétrica y equilibrada los equipamientos y servicios que permitan incorporar la perspectiva de género ello debido a que la mayoría de los casos en la mayoría de los casos los barrios se han convertido en ciudades de dormitorio las cuales no ofrecen oportunidades a sus residentes siendo necesario mejorar la calidad de vida desde el espacio público considerando al menos criterios como la capacidad de las infraestructuras y servicios de agua de energía y electricidad la dotación de espacios públicos la movilidad e interconectividad con el transporte público la compatibilidad de usos y actividades por otra parte la crisis sanitaria ocasionada por el COVID ha evidenciado la ausencia de resiliencia en los asentamientos humanos de nuestro país por ello se reconoce y apoya los compromisos de la NOS sobre el desarrollo urbano resiliente y ambientalmente sostenible incluyen el facilitar la ordenación sostenible de los recursos naturales en las ciudades y en los asentamientos humanos asimismo quiero resaltar la importancia que se otorga a la búsqueda de criterios e instrumentos que aseguran la óptima protección conservación y aprovechamiento de los recursos naturales lamentablemente la urbanización en nuestro país no siempre incorpora una visión medioambiental y prueba de ello son las áreas de explotación de maderas piedra caliza y demás recursos utilizados para la construcción de asentamientos humanos que dejan enormes áreas deforestadas y que además del impacto ecológico generan zonas de alto riesgo por mi parte es todo agradecemos las palabras al senador Víctor Osvaldo Fuentes Solís presidente de la comisión de desarrollo urbano ordenamiento territorial y vivienda y ahora damos la palabra a la senadora Indira Kempis Martínez secretaria de la comisión adelante senadora hola muy buenos días a todos y a todas una felicitación de verdad para mí me parece que el trabajo que ha estado haciéndose dato en cuestión también de visión de cómo queremos nuestros territorios a nivel nacional es de apreciarse es de valorarse y por supuesto en esta retroalimentación a mí hay tres temas que me me parece que son claves para poder tener las herramientas necesarias para alcanzar ese objetivo que se han puesto en términos de esa justicia socioespacial y de tener calidad de vida y espacios mucho más humanos el primero tiene que ver con ciudades compactas a mí me interesa muchísimo saber cuáles son las herramientas de propuesta que tenemos para recuperar los núcleos de las ciudades ahora en esta precisamente por la pandemia nos hemos dado cuenta de que esta visión territorial de encontrar estas redes de núcleos pues cómo le vamos a hacer para que la vivienda no se haga más cara para que realmente el acceso a estos servicios espacios públicos y vivienda en esta fórmula en los núcleos pueda ser realmente rentable y al mismo tiempo accesible me parece que por ahí hay mucho que ahondar en términos institucionales y que definitivamente ciudades compactas es lo que necesitamos no solamente para elevar la calidad de vida sino para respetar esta crisis medioambiental que tenemos sobre todo en nuestras urbes en segundo lugar los temas de servicios me parece básico y fundamental comenzar a incluir los conceptos de energía por ahí alcancé a leer que efectivamente se está trabajando en eso y me parece que es imprescindible porque el futuro energético del país hoy va a estar muy asociado a lo que lo que suceda en la vida de las de los territorios y por último que sí me parece también fundamental es el de los espacios públicos que normalmente a veces se pueden apreciar como un accesorio pero para alcanzar esto de ciudades compactas y de la calidad de vida a partir de los servicios y ya lo he comentado de la energía pues los espacios públicos dignos que en donde hacemos la vida para vivir cerca de ella o sea de donde estamos realmente haciendo la vida pues necesitan tener un enfoque muy especial sobre todo en la parte local que es la que administra gerencia y dota de las facultades para que estos espacios públicos puedan realmente ser funcionales respecto a esos objetivos entonces yo nada más plantearía estos tres temas que me parece que resumen en clave sobre todo si hablamos en términos de estrategia y que podríamos ahondar mucho más y obviamente retroalimentar este trabajo que han estado ustedes haciendo entonces nada más me quedaría con eso y de nuevo reiterarles una felicitación a su esfuerzo porque en un territorio tan desordenado como ese punta a punta el país y con tantos problemas que tenemos y el futuro del mundo que está ahora en estos grandes o megaterritorios pues tenemos que estar conscientes de esto y comenzar a trabajar a partir de visiones fundamentadas en eso en justicia en humanismo y en calidad de vida pues podemos avanzar es cuanto muchas gracias agradecemos la palabra de la senadora Indira Kempis Martínez ahora cedemos la palabra al doctor Víctor Hugo Hoffman Aguirre presidente secretario técnico del consejo nacional de ordenamiento territorial y desarrollo urbano adelante muchas gracias en relación a los comentarios que nos hicieron favor de realizar tanto el senador Víctor Fuentes como la senadora Indira Kempis sin lugar a dudas el tema del artículo 115 en relación a la importancia sobre todo a la soberanía de los municipios en la planeación de su territorio es uno de los elementos que se consideran en la ENOT pero en este caso en la ENOT también prevé que digamos es importante distinguir en términos de que el ENOT es un instrumento de política nacional de ordenamiento del territorio y que busca permear esta política en los siguientes niveles de instrumentos y cuando se llega al instrumento de lo que es un programa municipal de ordenamiento territorial y desarrollo urbano es en él donde precisamente ya los municipios al recibir esta política al alinearse esta política pasando incluso por lo que son los programas estatales de ordenamiento territorial lo convierten en norma en norma en todo lo que es la distribución como bien mencionaba el senador Víctor Fuentes de los usos de suelo a lo largo y ancho de su territorio y es importante mencionar que la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial es una estrategia que se ha trabajado también muy de la mano con Semarnat en términos de que los usos de suelo o el territorio en toda su extensión se está visualizando no solo desde la perspectiva de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano sino también desde la perspectiva del ordenamiento ecológico por otra parte en relación a lo que mencionaba la senadora Indira sobre cómo lograr las ciudades compactas bueno hay varios lineamientos por mencionar uno de los que están previstos dentro del ENOD se enfatiza con mucho cuidado y de forma muy consolidada el aprovechamiento hacia los baldíos urbanos que se encuentran en las ciudades en los asentamientos humanos urbanos en términos de aprovechar estos espacios que ya existen al interior de las ciudades y como ya se mencionaba y ya lo mencionaba ya también vinculado con los servicios que existen para no tener que extenderlos y también afectar en términos ecosistémicos todo el entorno natural que tenemos en los asentamientos humanos urbanos y rurales y esto por supuesto está vinculado al proyecto que esperamos se publique antes de que termine el año del programa nacional de ordenamiento territorial y desarrollo urbano en donde el tema de habitabilidad es uno de los seis componentes que están integrados en él y que precisamente procuran el que el hábitat no sea concebido solo en espacios interiores o en lo que es una vivienda el hábitat esté concebido desde lo que es el espacio público desde esta oportunidad de tener una ciudad que contribuya a educar a cultivar a enseñar a simplemente contribuir a un desarrollo humano pleno sin más bueno agradezco esas participaciones que nos han dado los senadores también estamos dispuestos a poner especial atención en el documento que recibiremos por parte de la Secretaría Técnica de Senado en este caso de la comisión que ustedes representan para tomarlo en cuenta con mucha atención e integrarlo a lo que es el proyecto de Lenot en este mismo sentido queremos hacer notar que el 16 de octubre se turnó a la comisión el proyecto de Lenot en versión extensa y ejecutiva por parte de la Secretaría de Gobernación y queremos reiterar todo el apoyo del senador presidente Víctor Fuentes nosotros enviamos la invitación el 22 de octubre y le comentamos la importancia de los tiempos para poder expedir Lenot es importante que puedan enviar sus comentarios a la comisión para que a través del equipo técnico puedan integrar las opiniones dentro de lo posible antes del 30 de este mes o sea el próximo el próximo viernes reitero el agradecimiento y cedo la palabra a perdón me están indicando que hay solicitud de participación de otros dos senadores por lo cual cedo la palabra a la maestra de ceremonias para que a su vez ella nos haga favor de cedérsela a ustedes adelante muchas gracias secretario técnico ahora damos la palabra al senador Arturo Bows Griffith secretario de la comisión adelante senador perdón tenemos un problema de conexión y no lo alcanzamos a escuchar ahora si lo escuchamos disculpen es que estaba en una llamada yo solamente quiero comentar que ya le hicimos ver ya le presentamos a la anterior subse Karina Arbizu con Daniel Fajardo no he tenido el gusto pero buscaré la oportunidad de presentarle un proyecto en la macro región del sur de Sonora particularmente hay un detalle de la salida del trabajo de dos o tres o cuatro maquiladoras en el área de Empalme Guaymas ya le hicimos la presentación está muy interesante necesitamos hacer fluido esa salida alguien que utilice la carretera puede quedar parado sobre la carretera hasta 30 minutos entonces es importante volverlo a ver Daniel Fajardo ojalá que me escuches busco la oportunidad de verte en la Ciudad de México yo estaré por allá mañana hoy estoy en Sonora y la verdad es que es un proyecto alcanzable muy necesario las dos comunidades y participan en muy buena medida las comunidades indígenas de la tribu yaqui y pues es gente marginada que trabajan en las maquiladoras hay cerca de 1500 miembros de la tribu que se verían enormemente se están viendo enormemente beneficiados es cuestión de infraestructura carretera salida del trabajo señalizaciones es un proyecto muy interesante que ya se lo llevaremos a Daniel Fajardo al nuevo subsecretario que me da mucho gusto verlo por allá espero que nos dé una cita muy pronto muchísimas gracias muchas gracias senador Arturo Bows ahora damos la palabra a la senadora Marta Lucía Micho Camarena adelante senadora yo quito el sonido o ustedes me lo quitan como es cuéntenme gracias a ver si pueden pasarme la segunda o la tercera porque no tengo el documento completo y me quedé pendiente me gustó una dos o tres de las de las sí la que sigue por favor ahorita les digo cuál me gustó mucho 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 bueno no me gustó no se trate de gusto me parece muy acertada muy atinada no la que sigue porfa síganle 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 aquí aquí me parece que esto es el cuid del documento a mí me me gusta mucho me gusta mucho que hayan colocado por supuesto a las personas en el centro el respeto a los derechos de los propietarios pero yo creo si me permiten que hay que hacer hay que mencionar el respeto el derecho a tener derechos porque pareciera pareciera que ya nuestra población tiene los derechos protegidos y no los tiene lo digo porque he tenido reuniones con ustedes en donde me ha gustado mucho su planteamiento precisamente sobre el derecho a la tierra el derecho a la posesión el derecho a las escrituras el derecho y y veo que de pronto en otras conversaciones he visto mucho la incorporación de la perspectiva de género y aquí sí creo que podría nutrirse dijéramos enriquecerse un poquito más por ejemplo en el 2 dicen reconocimiento a la autodeterminación de pueblos y comunidades indígenas y comunidades afro mexicanas cosa que lo mencionaron en el anterior en la lo mencionaron valdría la pena incorporarlo aquí también luego reconocer a las personas en el centro procurar la justicia socioespacial me encanta eso eso me parece extraordinario y el derecho al territorio seguro eso es tan importante y cuando hablo de un territorio seguro estoy hablando de colonias de viviendas de espacios de de cero violencia que tiene mucho que ver precisamente con lo pues con lo que ustedes hacen con los asentamientos etcétera yo le agregaría algo sobre la discúlpenme que insista sobre la seguridad porque ustedes dijeron derecho de acceso libre y seguro a cualquier espacio público si ahí está yo ya lo lo omito lo omito tómenlo nada más como una observación pero sí me gustaría que no dejara no se quedara de fuera ni las comunidades afro mexicanas ni las mujeres ni las mujeres como propietarias como sujetas agrarias y como ocupantes legítimas para mí es muy importante porque hemos sido históricamente relegadas discriminadas en el acceso precisamente a la propiedad en el acceso a la como sujetas agrarias y me gustaría que se mencionara esa es mi primera observación y luego más adelante si me pueden pasar la siguiente este esta cosa lámina ajá qué bonita foto no eso no es tampoco tampoco esto 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 me parece que es extraordinario esto es es muy bueno y me da mucho gusto que nuestro presidente y que la cuarta transformación estén haciendo lo que están haciendo por las regiones en donde estamos metiéndole más que están históricamente olvidadas pero no era esta perdón una más adelante eso donde dice la estrategia más adelante sí esto nada más lo que quiero pedirles es que en este futuro deseable se incorpore la perspectiva de género no sé dónde lo tengan que poner pero estamos relegadas sobre todo estamos relegadas de la propiedad vuelvo a decirlo la que sigue por favor eso en las en las en las 24 metas que ustedes presentaron y luego pusieron nueve aspectos potenciales me gustaron me gustaron muchísimo me parecen tan de izquierda de verdad tan progresistas sus propuestas es una visión que no la tenía ni la derecha ni el PRI o sea de verdad se los felicito y mucho porque hablan fíjense del crecimiento del mercado interno de la fuerza laboral de la riqueza social cultural económica y ambiental esto es extraordinario y y me encanta todavía más cuando hablan del amplio andamiaje institucional yo les felicito me gusta mucho ojalá en algún lado en algún momento no no lo estaba escuchando con atención pero no les podría decir exacto dónde pero sí les recomendaría que sí quedara de manifiesto la visión de los derechos humanos que ya lo oí en la intervención como la visión de género muchas gracias y felicidades muchas gracias muchas gracias a las palabras de la senadora Marta Lucía Mincher Camarena ahora cedemos la palabra al maestro Javier Garduño titular de la unidad de planeación y desarrollo institucional de la sedato adelante maestro muchas gracias a todo el equipo de la secretaría que ha participado en esta elaboración de esta propuesta que hoy se metemos a su consideración te saludo Malu comentando que son muy oportunos tus reflexiones sin duda hay un tema de acceso a la propiedad y sobre todo de mujeres que tenemos que reforzar en el documento como sabes la semana pasada presentamos este proyecto junto con la Procuraduría Agraria Mujeres por el Acceso a la Tierra pues tenemos ya digamos un mecanismo en el cual estamos avanzando en esa agenda pero creo que tiene razón hace falta visibilizar mediante algún tipo de datos o de estrategia en particular cómo es que están esas brechas de desigualdad sobre todo en las núcleos y comunidades agrarias del acceso a la tierra creo que este es un tema muy importante que ahora que tú lo has mencionado nosotros nos vamos a dar a la tarea de reforzarlo tanto en la narrativa como con datos concretos que permite identificar en las distintas macroregiones de nuestro país cómo se están comportando esas brechas sobre el acceso de las mujeres sobre todo en el medio agrario para poder acceder a los títulos de propiedad y que podamos nosotros a partir de ese diagnóstico tener más claro dónde tendríamos que enfocar nuestras baterías en el contexto de este proyecto que anunciamos la semana pasada entonces te agradecemos la anotación Malu y lo tomamos de verdad con mucha seriedad para que podamos reforzar esa parte en el documento aprovecho también para comentar que todas estas intervenciones que se están dando en el seno de esta reunión con los senadores y con las senadoras son débiles a las visiones a las perspectivas a los enfoques de también los representantes de las entidades federativas que son ustedes entonces esto es muy importante para que tengamos ese filtro para que ustedes como representantes de las entidades nos digan dónde tenemos que hacer algunos ajustes algunos giros de tuerca para que insisto esto sea una estrategia nacional y también reconocer toda la labor que ha hecho la Dirección General de Ordenamiento Territorial para tener este documento un documento ya muy robusto con un enfoque sistémico que sabemos que va a generar un cambio de paradigma en la manera en la cual se han articulado las políticas de desarrollo territorial en el país así que yo me disculpo porque tuve que integrarme de manera un poco tardía a la sesión pero hemos estado escuchando con mucho atención e interés las aportaciones de esta honorable Cámara del Congreso entonces seguimos con todo el ánimo de seguir en esta colaboración tendremos muchos espacios para continuar este diálogo porque como saben esto no solamente es para la publicación de la estrategia necesitamos su acompañamiento para que esta estrategia se convierta en una realidad y la podamos implementar de la mano también del Congreso de la Unión muchísimas gracias y seguimos en la siguiente fase de esta presentación muchas gracias muchísimas gracias al maestro Javier Garduño titular de la Unidad de Plenación y Desarrollo Institucional de la Sedatu ahora cedemos el uso de la voz al senador José Alejandro Peña Villa adelante senador Alejandro Alejandro me permites un segundo nada más decir una cosita sí adelante sí decirle gracias quien me quien habló anteriormente me siento muy honrada de que tomen en cuenta esto porque miren hay una frase es una frase lapidaria de Marcela Lagarde que dice que las mujeres tenemos derecho a la tierra pero no cuando estemos muertas y eso es es lapidario y es la verdad no hemos podido acceder a la titularidad de la tierra a las propiedades y no se vale que nada más tengamos derecho en la muerte así es que muchas gracias por esas observaciones y estoy pendiente hasta luego adelante Ale gracias adelante no de qué Malú bueno antes que hacer saber mi opinión quiero saludar a todas y a todos agradecer que me permitan expresar mi opinión en torno a este esta presentación que sin duda desde mi punto de vista es muy importante lo que nos dan a conocer y como lo decía en su última participación Javier pues claro que contará con nuestro apoyo porque es marcar la diferencia de lo que venía siendo un régimen neoliberal a lo que se está haciendo a través de acciones muy sensibles y que lo que buscan es garantizar que se atienda a los sectores a todos los sectores pero empezando con los más vulnerables entonces felicito y destaco lo que hoy nos presentan sin duda yo sé que nos van a compartir la presentación para poder revisar más a detalle más a fondo y que cuentan con nosotros y hay que seguir avanzando para acabar con todo lo que se hacía en las anteriores administraciones y seguir marcando la diferencia de lo que es este proyecto que va a garantizar que haya cambios profundos y verdaderos en favor de toda la sociedad y muchas gracias es Juan muchísimas gracias a las palabras del senador José Alejandro Peña Villa ahora cedemos la palabra a la señora Territorial Agrario de la SEDATU adelante su secretario hola buenos días todavía todos y todas una disculpa porque no pude estar yo al inicio de la reunión estábamos concluyendo otra videoconferencia he escuchado con atención las opiniones de senadoras y senadores me parece que en esta idea que hemos tratado de impulsar desde la SEDATU y bueno más que como SEDATU incluso como sector en cuanto a que LENOT pues no o la elaboración de LENOT no solo la veamos como un trámite de cumplimiento de un mandato de ley sino que realmente asumamos LENOT con la visión de que esta sea una herramienta que nos permita retomar la rectoría del Estado en la planeación del desarrollo del país y en este caso más particularmente del desarrollo territorial con una visión integral del territorio que no siga prevaleciendo esta idea de poder separar los componentes del territorio de manera artificial sino que cualquier acción de cualquier nivel de gobierno de particulares y demás en el territorio tenga que contemplar sus componentes y hablar de sus componentes quiere decir el que pueda garantizarse el derecho humano al hábitat el que pueda considerarse el territorio en sus componentes tanto de los asentamientos humanos colocando esto en el centro por supuesto en su actividad económica social cultural ambiental en fin que esta visión que estamos tratando de incorporar ya en la misma enot pues realmente nos permite dar un paso importante como país en la planeación del ordenamiento del territorio en el mediano y largo plazos y planteando precisamente o partiendo de esta idea de asumirlo como una responsabilidad de estado pues es fundamental también la participación no solo del poder ejecutivo sino también del poder legislativo y en ese sentido pues es muy importante también lo que a partir de esta discusión sobre el enot se pueda desprender en cuanto a en un momento dado la necesidad de modificar algunas leyes que ya se mencionaba al principio por el senador Víctor Fuentes por ejemplo en lo relativo a las facultades que tienen los municipios en materia de desarrollo urbano por ejemplo o lo que señalaba la senadora Marta Lucía en cuanto a la perspectiva de género en fin me parece que la discusión de la enot y su publicación en su momento pues no con la publicación de la enot no concluye el trabajo de lograr una nueva forma de planear y de utilizar nuestro territorio sino que tendrá que continuar con su seguimiento pero también con otras acciones que pudieran ser de carácter legislativo así que me parece pues muy importante que se esté dando esta participación y esperamos también pues en los próximos días pues más aportaciones de parte de ustedes la idea es que el proyecto si realmente contenga las diferentes visiones opiniones que se han venido recogiendo de los consejos tanto nacional como estatales y también de parte de la cámara de senadores y la cámara de diputados gracias muchas gracias las palabras del arquitecto David Cervantes Peredo subsecretario de ordenamiento territorial agrario de la CEDATU en este momento hacemos un espacio porque nos indican que la senadora Marta Lucía Mícher Camarena tiene una pregunta adelante senadora sí gracias mi pregunta es esta esta consulta es una consulta obligada por parte de ustedes entonces qué bueno que estamos colaborando qué bueno que tienen esa capacidad de escucha cosa que no tuvieron los gobiernos anteriores mucho menos para reordenar al país así es que les felicito les felicito mucho porque este tipo de consultas además de que a mí me enriquecen muchísimo para saber el rumbo que estamos teniendo en manos de ustedes personas tan responsables tan profesionales pues también nos da la oportunidad de conocer todo esto entonces les felicito y qué bueno que acompañamos esto me hubiera gustado una mayor convocatoria una mayor propuesta por parte de mis senadoras y senadores sobre todo de Morena que son personas muy comprometidas con este tema pero también se nos cruzaron ahí otras comisiones yo quiero disculpar al senador Ricardo y a la senadora Eunice que son extraordinarios siempre están presentes en la comisión pero también están en otras comisiones y estoy segurísima que en su caso en su momento habrán de hacer llegar sus observaciones muchísimas gracias y felicidades gracias de verdad gracias David gracias a todas y a todos a a a a Dios mío al que le dije que si era el nuestro ¿cómo se llama? fue el secretario técnico del comité hace mil años por amor de Dios este bueno a todos felicidades 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 mucho me da mucho gusto el trabajar que están haciendo gracias muchas gracias senadora Marta Lucía Míctor Camarena ahora abrimos el micrófono para el senador Víctor Osvaldo Fuentes Solís presidente de la comisión adelante senador muchas gracias pues abonando un poco todo lo vertido es muy importante tener presente que tenemos hasta el día 29 para hacer llegar la opinión de la comisión entonces yo le comento a mis compañeros senadores es muy importante quienes no lo han aún realizado que tenemos hasta el día 29 para que nos hagan llegar sus opiniones integrarlas en un solo documento y enviarlas oportunamente a la secretaría y así sean tomadas en cuenta y así también cumplan con los tiempos establecidos de la propia ley es mi participación muchas gracias pero con esta participación ya queda incorporada nuestra propuesta ¿no? pues de alguna manera sí senadora pero si quisiera usted realizar algunas otras observaciones sobre el documento hasta el día 29 tendríamos para recibir sí gracias y ofrezco una disculpa porque me tengo que me tengo que retirar a tu reunión muchísimas gracias felicidades gracias muchas gracias senadores ahora cedemos la palabra al doctor Víctor Hugo Hoffman Aguirre secretario técnico del Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y director general de Ordenamiento Territorial de la Sedatu quien nos dará unas palabras de cierre gracias adelante muchas gracias a todos a todas sus participaciones a su atención a su tiempo y seguro a las participaciones y recomendaciones que nos darán en los próximos días sobre este proyecto de Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial como ya se ha mencionado por parte del subsecretario David Cervantes por parte del maestro Javier Garduño la opinión de ustedes es imprescindible para poder construir esta Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial entonces en este sentido sin más reiterar el agradecimiento a las senadoras y los senadores por su tiempo disposición y propuestas por habernos dado este espacio así como a todas y todos los que siguieron esta transmisión muy buenos días hasta luego aplausos 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 aplausos